Gracias. 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 Ladies and gentlemen, welcome on board this train bound for figures minified during the journey. Intermediate stops will be announced. On today's programme, we will be showing a varied content programme. During the journey, the crew will be offering a mobile bar from which passengers may acquire snacks and drinks while seated. We would also like to inform you we have a cafeteria service available. The crew will be happy to assist you and on behalf of Renfei, wish you a pleasant journey. Thank you. Thank you. If you did There we go. But do you havehtается? Do you havehtails from the bank? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Requested to remain on the train. Thank you. Requested to remain on the train. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ladies and gentlemen. Next station. Please do not forget your personal belongings. Thank you. Gracias. 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 Si no basta, no basta. Y efectivamente, queda el tuque. Se supone que los primeros días de la estación no se deben mostrar en una foto que hay que conocerla. Esa es la B14. Es decir, la SA. Si no hay alguna cosa que hay, había dicho que en la LG nos compramos más de solos que está en el C2 con Juan Alamón. O que se queda la línea. Se queda la línea. La LG tiene nada recorriendo. Vamos a poner en tuche. Quie Data. Para que te haya servido también de la cantidad de gas. Ya los tiene una especie. El techo. Qente la línea. Es decir. El techo. Quince de la arena. Que la pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Familia. Comitas. Gracias. Gracias. Gracias por su colaboración. Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.